Todo lo que pienses con todas tus fuerzas sobre cómo quieres conducir tu vida, es una prueba de que estás en armonía con tu propia naturaleza única. Lo único que necesitas es creer fervientemente. Si ves que tu confianza tiende a resquebrajarse porque otras personas no están de acuerdo contigo, recuerda las palabras de Lao Tse cuando nos dice que actuar buscando la aprobación es humillante y te pondrán a salvo junto a tu verdadero yo. Recuerda que el cuerpo no lo es todo en ti y que las opiniones de los demás sobre qué deberías hacer seguramente no tienen en cuenta tu ser verdadero y eterno. Esas personas tampoco son solamente sus cuerpos, con lo que buscar su aprobación duplica la ilusión de que la parte física lo es todo en nosotros. Tu verdadera identidad no reside en tu yo mundano. Deja que tu yo eterno se comunique contigo. Lo hará dentro de tu naturaleza interior, donde habrás de honrarlo con tu mente independiente. Respeta tu propia visión interior y confía en tus pensamientos naturales, llenos de pasión, que están en armonía con la esencia amorosa del Tao, es decir, del universo. Haz la siguiente afirmación. Soy un guardián del mundo y estoy preparado para ser maestro del mundo. Porque así te haces consciente de la conexión que te une a todas las personas y las cosas por medio de una mente independiente cuyo origen es el amor. Viviendo a partir de tu yo eterno llegarás a ser un maestro y guardián místico. Sentirás que aquella aprobación de los demás que tu yo mundano buscaba era lo que era, la lucha de una mente dependiente por abordar la vida como si estuviera sujeta a una aprobación externa. Hazte ahora mismo la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi verdadera naturaleza cuando no estoy sujeto a fuerzas externas que me dicen quién o qué debería ser? A continuación, disponte a vivir un día entero en completa armonía con tu propia naturaleza, ignorando las presiones que te inclinen a otra cosa. Si tu interior te llama a la paz, el amor y la armonía propios de un genio de la música, por poner un ejemplo, actúa de esa manera durante el día de hoy. Quiero que pienses en esa sensación que tienes al despertar de la cama cada mañana. Si irradia belleza, eso eres tú. Si irradia pena y lucha, indica que tu mente se ha perdido en un mundo que no es real. Quiero que asistas a mi clase privada gratuita las cinco razones por las que debes sanar urgentemente tu subconsciente. La respuesta a esa paz que buscas cada día puede estar a un clic de distancia. Te espero dentro. Esto ha sido de Wayne Dyer. Si te ha inspirado, haz clic en me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios, actúo buscando mi propia aprobación, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson.